Dos. El adobe. Ajá. Y el naio. Muy bien. ¿Y abiertos? El Niza, que es restaurante de comida francesa, abrió una pizzería que se llama Pizza Planet. Ajá. Híjole, se me está pasando la cocina del centro, que es de mi hermano, por cierto, abrió el sábado. Ajá. Este, pues, que yo sepa eso.